Muy buenos días, lindo amanecer, un día más contigo, agradeciendo también a Dios, a la vida misma. Qué maravilloso es cumplir años, de verdad. Yo no me los quito como el Doc, ¿eh? Felicidades al Doc, por cierto. Doc, muchas felicidades. Sabemos que cumples muchos años y que te los quieres quitar. Pero son años de vida, Doc. Muy bien. Oigan, chicas, qué padre es cumplir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cierra un círculo el día de hoy, ¿sí? Un ciclo, así. Y mañana comienza un año nuevo para mí. Qué alegría de vivir, qué alegría de estar aquí, qué agradecimiento a Dios, a mis padres por haberme dado la vida y seguir continuando en esta vida maravillosa, en este camino, con este despertar de todos los días, con estas sorpresas de cada día, con un trabajo que me gusta, con los compañeros que me encantan, con ustedes, amigas, que sin ustedes se los dije en el viaje, no sería posible que estuviéramos en la radio. Yo ya lo celebré, ¿eh? Desde el fin de semana, yo ya lo celebré en el mar. Cuando yo estaba en el mar, dentro del mar, cuando estaba tocando la arena, el agua salada, cuando estaba contemplando ese paisaje maravilloso, me di cuenta que ese es el gran regalo de la vida. Poder disfrutar, tocar, sentir cada cosa que Dios nos da. Sí, 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 estamos contigo, mujer. Y muchas felicidades a quien cumple también el día de hoy, por cierto, y todos los días. Me encantaría que me dijeran quienes cumplen años todos los días, para mandarles felicitaciones también. Y bueno, conmigo en mi nueva vida son tres años, ¿eh? En mi nueva vida son tres años. Desde que nací son muchos, muchísimos, pero quiero llegar a muchos más. Hola, muy buenos días, ¿quién habla? Muy buenos días, Moni. Ay, señora Vicky. Soy Vicky Olvera. Vicky Olvera, mi reina del viaje pasado. La reina eres tú, mi preciosa. Ay, qué hermosa, Vicky. Te amo mucho, 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 mucho. Qué lindo. Y deseo que toda la vida que Dios nos dé, sea para ti lo más bello, lleno de éxitos, de bendiciones, de felicidad, de armonía, de cariño. Todo lo bello, mi querida Moni. Muchas gracias, Vicky. Y bueno, tú me has compartido también tu familia, tu hogar, todo. He convivido contigo momentos muy lindos en la vida y te agradezco y le agradezco a Dios compartir esta vida contigo, Vicky. Eres muy importante para Radio Mujer. Y te queremos muchos años más, ¿eh, Vicky? Gracias, Moni. Para mí también Radio Mujer es parte de mi familia, de mi amor, de mi corazón. Los amo a todos desde hace ocho mil años. Y me siento parte de esa hermosa estación tan próspera y tan bella para todos los seres humanos que ahora ya se transmite por tantos lugares y tan importante que enseña tanto y nos permite vivir en mejores condiciones. Gracias, Vicky. Que tengas, no el día más hermoso, que tengas toda la vida hermosa. Gracias, Vicky, por esas palabras, por esos sentimientos, por esa alegría de vivir que siempre nos transmites. Y me encanta tu actitud, ¿eh? Yo te felicito a ti, Vicky. Muchas gracias. Hermosa. Muchas gracias por haber permitido a Dios. Dios me permitió hablarte de Vivabos. Pensaba hacerlo telefónicamente. Ajá. Pero ya no te quitaré ese otro tiempo para que lo disfrutes. Muchas gracias, Vicky. Qué linda. Gracias, Moni. Un abrazo. Igualmente. Un parrias y aplausos para ti. Que me traigan a Alejandro Fernández, ¿verdad? Bien, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Moni, surprise. Ay, ¿Vicky? Soy otra Vicky. A ver, Vicky, te conté de Vicky, que acabas de escuchar, te conté en la playa quién era Vicky, ya la escuchaste al aire. Fíjate que le bajé un poquito el radio para estar pendiente. Entonces me queda pendiente la presentación de ustedes dos, que son fantásticas. Que les dije, si se juntaran las dos Vickys. Pero tú eres un ser humano maravilloso. Gracias, Vicky. Igual. Y tú sabes que quedamos siendo primas. Sí, claro. Somos primas. Aquí no hay edad, amiga. Oye, chula, somos primas porque somos primores. ¿Verdad? ¿Cómo lo dijimos? Eso lo decretamos cuando estábamos en la alberca, ¿te acuerdas? Claro, claro. Y este... Somos primores. Un abrazote. Qué linda, Vicky. Un abracísimo y un beso. Gracias, Vicky. Oye, reina, yo no he podido ver las fotos. Ah, no, bueno, danos en la semana el tiempo. Apenas el día de hoy estamos preparando todo esto, lo de la página, donde se van a subir las fotos. Ah. Y recolectar las fotos de todas. ¿Ok? Ah, bueno, entonces... Pero yo te aviso, Vicky. Todavía no se han visto. Todavía no se ven, todavía no, pero será sorpresa en esta semana, incluso vamos a subir unas a la página de Radio Mujer también. Oye. ¿Mandé? Para verme ahí cuando andaba, ya sabes. Bueno, qué barbaridad, me encanta la Vicky. Cuando andabas bromeando, jugando y divirtiéndote y bailando y con el traje de baño muy coqueta, ¿verdad? Como niña chiquita. Como niña chiquita, me encanta la idea. Gracias, Vicky. Un abrazo. Por compartirme tu alegría y tú eres genial. Es que quiero compartir esto al aire. Las señoras son encantadoras, de verdad. Tienen una actitud y entre más grandes, más alegres. ¡Qué bárbaras! Muchas gracias, Vicky. Acuérdate que ya no nos cosemos en el primer albos. ¿Verdad? Ya tardamos un poquito más. Vicky, hermosa. ¿Sí? Y te voy a marcar. Me gustaría mucho saber cuando ponga las fotos para que mi hija vea qué padre nos la pasamos. Claro. Y que cuando yo la invite a ir, se anime. ¿Verdad? La vamos a invitar. Cuando vea las fotos donde tú sales tan contenta. Porque yo quiero que ella viva lo que yo viví. Perfecto, Vicky. Ok. Qué linda por compartir y decirnos que quieres invitar el siguiente viaje a tu hija y lo vamos a hacer. ¿Sí? Claro que sí. Y te quiero mucho, Vicky. Vicky, te quiero también. Y gracias de corazón por esta nueva amistad. Ándale. Gracias. Prima. Bye, bye. Primores. Primita. Primita. Adiós. Bye, bye. ¿Qué tal las señoras? Ya platican todo. Se hicieron nuevas amistades en el fin de semana. Aurora Montalvo dice, felicidades, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Aurora, desde Austin, Texas. Muchas gracias. Qué linda por contactarte en el teléfono que tenemos para las amigas de Austin, Texas, que es el 512-215-4909. Es el teléfono y para quienes están en cualquier parte de la República o en Mazatlán, es el 01800-727-5420. Hoy, Rosy, muchas gracias, la reina de este viaje, porque ya hay una nueva reina. Rosy es la reina de este viaje que hubo a Blue Bay. Muchas gracias por tus felicitaciones, Rosy, te quiero mucho también. Y vamos al área con una llamada. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno. Hola, buenos días. Buenos días. Habla Lili. Lili, te reconocí la voz de hecho. ¿Cómo estás? Ay, Moni, pues feliz y muy contenta de haber estado contigo. Tú eres una linda persona. Gracias, Vicky. Igual. Y estos días fueron maravillosos con ustedes, porque Dios nos bendijo a todas con esta gran amistad. Y yo creo que Dios te bendiga siempre, porque es una linda persona. Gracias, Lili. Te quiero muchísimo. Gracias, Lili. Te quiero también. Y ya sabes, somos también amigas primas, lo que quieran. Claro que sí, Moni. Y de verdad que Dios te bendiga y te siga dando mucha vida para que hagas estos programas tan bellos. Gracias, Lili. ¿Y sabes por qué te la pasaste también el fin de semana? Sí. ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Tú lo sabes por qué? Sí, sí. ¿Tú lo sabes? Era lo que yo quería y Dios me lo concedió. ¿Y lo dejaste ser? Sí. ¿Te dejaste vivir? Sí. ¿Alegría? Claro que sí. ¿Todo el tiempo? Sí. ¿Seguir adelante? Claro que sí, siempre hacia adelante. Así es. Y fantástico conocer amigas de Radio Mujer, ¿verdad? Claro que sí, fue hermoso. Sí. Un saludo a todas. Un saludo a todas, ¿verdad? Un saludo a todas. ¡Bravo las mujeres! Muy bien. Gracias. Lili, vamos a un corte. Regresamos con más. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Muchachos. ¡Qué bonito! ¡Ay, un corte! ¡Cantamos aquí! ¡Qué rico! ¡Despierta, morir, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pati�로, los pataluno ya se metió. Gracias Voy a soplar el pastel Quienes están por radiomujer.com.mx Si entran al área de home Podrán ver a todo el equipo de Radio Mujer aquí presente Y un pastel precioso A ver, un deseo Un deseo, un deseo Lo tengo y lo he pedido siempre Y hoy en especial mucho más Y por muchas personas que quiero mucho ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Chocolate! Digo, obviamente Ahorita lo vamos a partir Digo, ahorita lo va a partir Moni Lo vamos a comer de todos Pero, digo, agradeciendo Ya después alguien más te dé algunas palabras Agradeciendo Moni, muchas felicidades Gracias Y de verdad que Dios te llene de muchas bendiciones Yo sé que, la verdad, hoy es un día Muy feliz para ti, también un día muy difícil Pero bueno, te mando las mejores vibras Y bueno, pues para adelante Y muchas felicidades Muchas gracias Charo Y que sigamos adelante Confiando en Dios, teniendo fe también Así es En que todo es como debe de ser Y el mundo es exacto, ¿verdad? Así es Gracias Charito Porque eres una excelente amiga Y excelente productora Tengo la mejor ¡Anda, güey! Gracias Charito Gracias Charito Lo sabes que lo digo de corazón Muchas gracias compañeros Doc, bienvenido al micrófono, por favor Digo Felicidades los dos Unas felicitaciones de corazón Yo sí quiero Muchas, muchas felicidades Que nos digas todos los años que cumples La experiencia que has tenido en tu vida tan maravillosa ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos años? Sí Poquito menos de 65 Muy bien ¿Eh? Poquito menos Pero no sabes cuántos menos, ¿verdad? Muchos, uno regular Me encanta De verdad, cumplir años un día como hoy Los dos juntos, toda la vida Sí, no, y ahí te va ¿Cuántos que yo? Mi hija cumple años hoy Ah, ¿también? También ¿También? También mi hija Muchas felicidades Sí, muchas, muchas felicidades ¡Qué bárbaro! Sí Qué hermoso Y lo que me dicen es que lo programaron No, no se programó O sea, nació de 7 meses la pobre Ah, ok O sea, se las vio negras para sobrevivir Sí ¿Y aquí está? Aquí está Guerrera Guerrera ¿Igual que tú? ¿Verdad? Tú eres una guerrera, sí Bueno, pues somos guerreros todos Porque cada día si estamos bien aquí el día de hoy Sí, sí, sí Pero hay de guerreros a guerreros Que quede bien claro Le pusimos ganas Le pusiste muchas ganas y mucho amor a Dios y a la vida Sí Y aquí está, sí, te felicito mucho Y confía en los doctores, fíjate Sí Que eso es básico Ah, no, 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 eso que ni qué Tú eres doctor, lo has de saber Yo soy doctor Un enfermo que no tiene confianza en sus médicos Como sale adelante No, no sale Jamás Tiene que confiar en Dios y en su médico Sí, la actitud La actitud de que va a salir todo bien Querer salir adelante Así es, muchas felicidades Gracias, Doc Sí Ay, qué padre Ya te vas a ir a hacer ejercicio de una vez más Ahora sí, ya me voy al gym Muy bien, luego nos vas a una clase, ¿verdad? Claro que sí Me encanta la idea Gracias Vamos al aire Yo traía un tema Traía un tema Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Blanca Mercado Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida Te hablo para decirte feliz cumpleaños Te hablo para decirte que te admiro muchísimo Gracias, Blanca Que eres una voz preciosa Y que eres un ser humano maravilloso Que desde que te conocí Has tenido cosas muy lindas a mi vida Y siempre he sido una excelente compañera Y siempre estás dispuesta Y quería decirte lo de corazón Que este sea el mejor cumpleaños de tu vida Gracias, Blanca Es el mejor Es el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida Siempre lo que vivas en tu presente será lo mejor Este es el mejor momento Es el mejor momento Te quiero muchísimo Gracias, Blanca Todo lo que te mereces Y muchísimo más Gracias, Blanca Igualmente Te quiero mucho Un abrazo a papacho Aquí hay pastel, ¿eh? Ah, muy bien No me rebanan Gracias, Blanca Muy buen día Hasta luego Bye, bye Oigan, qué lindo pastel, por cierto Tiene como un tipo quesito Tiene... ¿Quién lo hizo? Ustedes lo hicieron Cortesía de Le Chateau Le Chateau ¿Lo dije bien? Ok Muy bien Oh, oui, oui Y tiene como un... En figuritas de unos ratoncitos Menos mal que no tengo fobia a los ratones, ¿verdad? A las arañas, sí, déjenme les digo Bien, bien, bien Bueno, pues Yo quiero agradecer tanto cariño, ¿eh? Tanto cariño Estos años que tenemos aquí en Radio Mujer Que son pocos Que son 19 Me llena de alegría Saber todos los compañeros que he tenido A lo largo de todos estos años Hay quienes continúan aquí Y me encanta Hay quienes han partido a otro lugar Para tener otro espacio también Con otras personas Y siguen siendo compañeros Porque los llevo en el corazón Muchas gracias Y una de las alegrías más grandes Que he tenido en mi vida Precisamente ha sido esta Vivir la radio Siempre lo soñé Siempre lo quise Ahora los disfruto Lo comparto Lo vivo cada día Y emociones tengo todos los días Mucha alegría también por estar y vivir Por estar en este programa Es lo que me hace despertar Déjenme les digo Que es mi mejor vitamina de la mañana